de bedding, de hecho. Estamos ahí en la esquinita. Fijaros cómo toda la calle era ocupada, pues, por el muro. De hecho, aquí, donde gira el muro y esta franja de la muerte, ahí hay el Mauerpark, que es donde hay el mercadillo mañana. Si mañana tenéis ganas de mercadillo, este es vuestro lugar aquí. Fijaros la imagen esta de la Garden Strasse. La calle esta es esta que baja por aquí. En su momento no había ningún edificio. Se construirán todos tras la caída del muro. Yo cuando llegué a Berlín la primera vez, visité esta calle y pensé, hola, qué calle tan bonita, yo quiero vivir aquí. Y luego, cuando miré los precios de los alquileres, pensé que, bueno, igual podía buscarme un barrio un poco más modosito. Que esto es muy centro y aquí los alquileres son extremadamente caros. Pero dentro de lo que es el centro se ve como un poquito más residencial. Sí. No se ve tan agudiado como el centro. Sí, esto es un poco más residencial. ¿Por qué puede valer un apartamento? Mira, es que tengo un colega que se compró uno aquí, justo en esta calle, que un poco más y lo mato. Es que no sé si me dijo el precio. Así, los últimos gente que ha comprado pisos, entre 100.000 y 160.000 euros. Pues qué baratos, hija, en comparación con España. Claro.